Los empleados de nuestro hogar son parte vital de nuestra familia y de nuestra responsabilidad como empleadores garantizar su bienestar. Conoce en sencillos pasos cómo comprar la dotación de tu empleado. Simplemente entra a productos.simplifica.com, selecciona talla, color y cantidad. Completa tus datos y en un máximo de tres días hábiles recibirás tu dotación en tu casa u oficina. Junto a tu pedido recibirás un documento soporte para que sea firmado por tu empleado. Recuerda que si tu empleado lleva trabajando más de tres meses para ti, legalmente deberás entregar dotación y renovarla cada cuatro meses. Con Producto Simplifica puedes hacer las cosas con todas las de la ley y desde la comodidad de tu hogar.